Hola, ahora. Hola, buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias por estar acompañándonos en el día grande de Alcalá, el día grande porque hace un momento hemos estado en el stand de la Comunidad de Madrid con la intervención del alcalde en ese grupo de enclaves de lugares que tienen la distinción de la UNESCO como lugares patrimonio mundial. Muchas gracias también a toda la corporación en pleno que está aquí acompañándonos, a los sindicatos, a los empresarios, muchas gracias también a la gente del turismo y amigos en general de nuestra ciudad, entidades locales también que vemos por ahí, CAGE. Y bueno, pues como veis, este año hemos decidido que el stand de Alcalá tenga una apariencia eminentemente romana. Romana porque queremos poner en valor, como hacemos cada año con un tema diferente, este año decidimos que era importante para nosotros que la gente conociera más ese pasado romano. No solamente la gente que venga a visitarnos, que también estamos en una feria turística, sino sobre todo los vecinos de la ciudad. También divulgar ese pasado romano entre los vecinos de la ciudad. En ese sentido, y sumándonos a la multitud de guías que tenemos ya de la ciudad, editamos este año y traemos a Fitur como novedad esta guía de la ciudad romana de Complutum y de la casa de Hipólitus con un texto de Sebastián Rascón, que es, como sabéis todos, trabajador, y está aquí también, Sebastián, muchas gracias, trabajador de la Concejalía de Patrimonio del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, y una traducción al inglés, porque está en español y en inglés, una traducción en inglés también de Javier Lerma, que es trabajador de la Concejalía de Turismo. Así que con todo el equipo de las dos concejalías, de turismo y de patrimonio histórico, venimos a Fitur, a esta feria importante, la más importante en España del turismo, a presentar nuestro pasado romano. Y también a presentar una actividad que tiene mucho que ver con el turismo, con el turismo y con esa divulgación de la historia de Alcalá, de esa historia de más de dos mil años. El año pasado celebramos la primera edición de una actividad de Complutum Renacida. fue una apuesta, junto con la asociación Adurbe Condita, que está aquí detrás, vestidos de romanos. Ahora nos explicarán qué vestidos llevan, a qué corresponde cada uno de los vestidos. Y con ellos hicimos una prueba de cómo sería esa recreación histórica en nuestra ciudad, en lugares emblemáticos de nuestra ciudad, y ese pasado romano. Y salió muy bien, salió de una manera excelente, con mucho esfuerzo por parte de todos. De manera que este año repetimos, repetimos ese Complutum Renacida 2020, segunda edición, el primer fin de semana de mayo, el Puente de Mayo, aprovechando que los madrileños y las madrileñas tienen días libres y utilizándolo como excusa para venir a la ciudad, creemos que va a ser un reclamo turístico más de la ciudad. Durante ese fin de semana tendremos recreaciones históricas, actividades distintas como exposiciones, seminarios y también actividades didácticas y científicas, porque este año se suma a esta actividad la Universidad de Alcalá. También participa la Comunidad de Madrid y todo eso, aunando voluntades, como he dicho, Adurbe Condita repite. Así que yo le voy a dar la palabra a Jaime Cenalmor Pascual, que es miembro de la asociación y uno de los organizadores. Muchas gracias María. Bueno, por mi parte solamente invitaros a que no os podéis perder este Puente de Mayo las actividades que vamos a montar, porque van a venir grupos de recreación de los mejores de España, de todas las épocas que cubre la historia del Imperio Romano y la historia de nuestra ciudad, de Cumplutum, una de las más antiguas o la más antigua de la Comunidad de Madrid, del centro de la península, desde el siglo I a.C. hasta el siglo IV. Y nosotros, como grupos de recreación, lo que hacemos es vivir la historia. ¿Qué significa vivir la historia? Recrear todos los aspectos de la vida diaria de Roma. Desde lo militar, como es nuestro caso, las luchas de gladiadores, los cultos religiosos, la venta de esclavos... Entonces, todo eso, los visitantes de la ciudad van a poder disfrutar de ello durante los tres días que se celebran las actividades en nuestra ciudad. No sé si... ¿Me puedo enrollar más o no? Ah, bueno, nosotros podéis ver, en este caso venimos como legionarios del siglo I. Tenemos aquí a nuestro mando, al centurión Maro. Podéis ver una pieza muy característica del centurión, que es esa cimera transversal, cuyo papel es, además de que el tío es un poco alto, es que todos los legionarios le pudieran ver en el campo de batalla y supieran dónde estaba su mando. Lleva un elemento muy característico del centurión, que es la vidis, es la vara con la que arreaba al legionario que no se portaba bien. Ahí el caso muy famoso de un centurión al que llamaban dame otra, porque rompía las vides y pedía otra para seguir dando peña. Lleva la típica armadura también del siglo I, una lorica segmentata. Podéis ver aquí una representación un poco de las tres típicas armaduras romanas del siglo I. Una escamata o lorica escamata, lorica segmentata y en mi caso una lorica mata o cota de malla. Por lo demás, bueno, la equipación típica, nuestros cascos o galea, subarmalis, nuestras túnicas, nuestros calzados, yo llevo la típica caliga regionaria, ellos llevan otro tipo de calzae, nuestro gladius, por supuesto, y el famoso scutum. Bien, este es en el caso, somos un poco la imagen típica de Hollywood también, por desgracia, del legionario romano, porque equipan igual a un legionario romano del siglo IV que a un legionario romano del siglo I a.C., del siglo II a.C., cuando no tienen nada que ver, es como vestir a un militar actual con un traje del siglo XVIII. Entonces, lo que se trata, por ejemplo, en nuestras actividades también es que el público pueda observar esa evolución, por ejemplo, en el armamento, no solo en el armamento militar, sino en la vestimenta incluso civil de los ciudadanos romanos, porque, claro, son muchos siglos de historia y da mucho juego. Y poco más, si quieren descubrir absolutamente todo esto y muchísimas cosas más, pues les invito el Puente de Mayo a cumplir tu renacida. Muchas gracias por su atención. Una de las características de este evento, desde luego, es la rigurosidad con la que trata la historia y no podemos hacerlo más que de la mano de la universidad y de asociaciones como Adurbe Condita. Van a ocurrir más cosas relacionadas con el patrimonio histórico y con el patrimonio romano, así que voy a dar paso a mi compañera, a la teniente de alcalde y responsable del área de patrimonio histórico, para que presente también una guía de niños del TEAR y el centro de interpretación TEAR. Así que Diana Díaz del Pozo. Me saco la chuleta para que no se me olvide nada. Buenos días a todos, muchas gracias. María, hoy visibilizamos aquí la colaboración que habitualmente se produce entre las concejalías y el trabajo transversal, pero fundamentalmente entre las concejalías de turismo y de patrimonio histórico, sin los que sin duda hubiera sido imposible llevar a cabo este stand con la temática de Complutum como protagonista. Vamos a presentar dos proyectos que para nosotros son muy especiales, uno que ya ha visto la luz, ayer lo vieron mis compañeros concejales en la comisión y otro que está próximo a verla. Primero les voy a hablar de la guía infantil que hemos editado, que está calentita, que dirían, contando con la coordinación, con la edición de nuestro jefe de servicio, del servicio de arqueología de Sebastián Rascón, con textos de arqueodidad, los veo por aquí algunos de ellos, no sé dónde estás Diego, te he visto, ahí estás, te he visto antes. Bueno, que son colaboradores, siempre están en Alcalá, en Complutum, haciendo diferentes actividades y que sin duda sois pioneros y punteros en el trabajo que realizáis y en la difusión y en la promoción, sobre todo con los más pequeños y por esto editamos una guía porque los más pequeños, los escolares son fundamentales para nosotros, para la concienciación, para el conocimiento del patrimonio, para poder difundirlo, para poder protegerlo y para que hoy podamos disfrutar aquí de Complutum y se pueda hacer dentro de 50 años, por generaciones venideras. 34 hojas, una guía finita, con unas ilustraciones muy ejemplificantes de los que son, no sé si está por aquí Carlos Fernández, que es el que, ahí te veo Carlos, la mayoría tuyas, una de esas ilustraciones también del jefe de servicio de arqueología, lo que cuenta es un día en la vida de Complutum, en el que nos guía una niña, esa niña va haciendo, se levanta, va a la escuela, va a visitar a su padre, va a visitar a una amiga que tiene más poder adquisitivo y que está en la casa de los grifos que todos ustedes conocen y todo eso durante el día lo hace visitando todos los enclaves que sin duda los mayores habrán visto más de una vez en el yacimiento de Complutum. Está dirigida a niños y niñas entre 9 y 14 años y como les decía, con su objetivo principal, es que este patrimonio que nosotros apreciamos, que forma parte de nuestra identidad, sea conocido y sea disfrutado y apreciado desde edades muy tempranas para que ellos puedan seguir difundiéndolo y generando. Así que muchas gracias, me encantaría que dedicaran un aplauso a todo el equipo que está por aquí y que ha hecho posible que esta guía la veamos para luego yo pasar a explicarles el segundo proyecto. Gracias. Bueno y les decía que este segundo proyecto que presentamos aquí tiene una base y que lo veremos en un futuro próximo, es un proyecto de legislatura, comentaba con el alcalde, es el centro de interpretación que podremos disfrutar desde luego en primera persona los alcalainos, los complutenses, pero que está abierto a toda la comunidad y a todos los turistas que nos visitan. Como muchos de ustedes sabrán, Alcalá es una ciudad que tiene más de 5.000 años de historia, que tiene un poblamiento ininterrumpido en el que hay infinidad de vestigios de diferentes épocas, pero en la que sin duda predomina el legado romano que es puntal en esta materia. Nuestro yacimiento romano complutum es un BIC, tiene más de 40 años ininterrumpido de trabajo con el concurso de diferentes administraciones, de diferentes profesionales y sobre todo con el concurso de la ciudadanía que lo considera propio, que lo vive y que ya no concibe la ciudad sin este gran yacimiento. Están viendo imágenes también de otros recursos de lo que nos hizo conseguir la declaración de patrimonio mundial allí por el año 98 de UNESCO, que están muy centrados en el centro de la ciudad y nosotros queremos poner en el centro de nuestros corazones y de los visitantes complutum, que está a aquellos que conocéis la ciudad, que me están aquí acompañando todos los compañeros concejales, bueno pues saben que está a unos dos kilómetros del centro, por lo tanto hay que hacer un esfuerzo y nosotros creemos que merece la pena para ir a verlo. Sin duda durante todos estos años hemos, como nos corresponde y además estamos encantados de hacerlo, hemos protegido y hemos velado porque ese patrimonio y ese conjunto monumental de complutum, declarado bien de interés cultural en fecha muy anterior, nos sobrepasara en el tiempo y fuera un recurso fantástico. El otro día viendo el yacimiento les explicaba a algunos que hace 20 años yo era una estudiante de historia y pasé mi primer verano excavando en complutum en algo que no tiene nada que ver con lo que vemos en la actualidad. Y nosotros pensamos que además de ser una fuente de conocimiento y un yacimiento reconocido y reconocible por todos los profesionales debemos contarlo mejor y debemos hacerlo a través de un centro de interpretación para el público general que sea atractivo, que nos haga vivir una experiencia, que esté en la punta de lanza de lo que son los espacios expositivos y los centros de interpretación o museos que se localizan en otras ciudades y en otros países y en esto nos hemos puesto a trabajar y nos hemos puesto a trabajar, llevamos ya unos meses con ello, con un equipo de profesionales capitaneados por Antonio Nicolau, que te estoy viendo ahí también, que aquellos que nos dedicamos desde hace muchos años al patrimonio histórico pues sabemos que está en los mejores equipos del país. Todos conocen el edificio que se generó hace unos años que necesita una serie de adaptaciones arquitectónicas al momento actual en las que ya se está trabajando y nosotros generamos este centro de interpretación con una serie de objetivos. Primero, crear este espacio con un marcado carácter educativo y lúdico, destinado sin duda a difundir no solamente el pasado romano de Complutum, que también, sino el pasado romano de la Comunidad de Madrid, que se puede explicar perfectamente en este centro de interpretación. Además, también perseguimos promover las visitas de sectores y de público general, público infantil, familias, estudiantes, gente interesada en la materia, gente que simplemente quiere pasar un buen rato y quiere disfrutar de una experiencia. Contaremos con recursos avanzados, como en todos, como les decía, como ocurre en otros centros expositivos, desde luego textos que sean cortos, que sean comprensibles y que nos vayan marcando la historia de nuestro pasado con imágenes, con fotografías, con mapas, con diagramas que nos ilustran esta temática, con ilustraciones, sobre todo recreaciones, que están ya muy integradas en todos los recursos expositivos que podemos ver, lo que tiene que ver con materia arqueológica, maquetas, audiovisuales, objetos que nos transporten a otros tiempos y, sobre todo, con juegos didácticos también, porque, como decía, los escolares son aquellos que tienen que disfrutar del centro. Además, de estos recursos, en él contaremos, sin duda, lo que es Complutum, pero una parte que nos interesa mucho y que nosotros creemos que nos puede identificar con el yacimiento, que es la vida cotidiana, cómo vivía un romano de la época en nuestro centro, qué hacía, qué hacía una señora de mi edad en la antigua Roma, qué hacía, pues no sé, una esclava, un médico, un militar, una origa, en fin, diferentes personalidades que nos harán trasladarnos a esa época. Están viendo la disposición que tendrá, las áreas definidas que tendrá el centro de interpretación. Nos explicará, en una primera estancia, cómo es el nacimiento de la ciudad, cómo hace dos mil años se fundó la ciudad romana de Complutum, cómo puede ser y cómo hemos determinado que es, a través de las diferentes excavaciones a lo largo de los años, una casa romana, qué es la ciudad de Complutum, qué es una ciudad romana, lo decía muy bien el alcalde hace unos minutos en la presentación en el stand de la Comunidad de Madrid. Las grandes construcciones, los grandes constructores, el mundo simbólico, que siempre es muy atractivo para el público general y cómo somos, cómo éramos y cómo hemos sido los complutenses. En definitiva, un centro de interpretación moderno, un centro de interpretación que servirá como otro puntal dentro de nuestros recursos turísticos de la ciudad, que será un puntal para enseñar a nuestros más pequeños y a todas las familias de todo público en general cómo es nuestra ciudad romana, porque para nosotros es fundamental y como dice el final, que ya está a punto de llegar, no me enrollo más, nosotros estamos, nuestros recursos están y solo nos faltáis vosotros, solo nos faltas tú. Como decía en la ocasión anterior, tengo a parte del equipo de la Concejalía de Patrimonio Histórico aquí, a parte del equipo que está trabajando con el centro de interpretación y yo les pido un fuerte aplauso para ellos. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos, gracias por acompañarnos, gracias por acompañarnos, gente de Alcalá de Henares que estáis aquí, de las asociaciones, de las empresas, del mundo cultural, los compañeros y compañeras de la corporación, los portavoces que están aquí, nos acompañan nuestros diputados en Madrid, como Fernando, como Ricardo, en definitiva, también diputados de la Asamblea que no siendo alcalainos están aquí acompañándonos, del grupo socialista, veo por allí, Ciudadanos con Ricardo. En definitiva, gracias por acompañarnos en un día importante. Hablar de Roma es hablar de la historia con mayúsculas, es hablar de rigor, es hablar de academia, es hablar de un periodo de la historia que lo abordamos desde Alcalá de Henares con muchísimo cariño, pero también con muchísima seriedad desde hace décadas. Pero hablar de Roma es también hablar de nuestra historia personal, es hablar, como decía el que ha presentado la recreación histórica, es hablar de esas películas de romanos que los que tenemos cierta edad, cuando solo había un canal de televisión, veíamos los sábados, es hablar también de un acercamiento hacia las familias, hacia los niños, que desde luego disfrutan con todo este mundo. Y eso es lo que queremos hacer con Complutum, seguir profundizando en esa tarea tan rigurosa que se ha venido haciendo y tan compleja en una ciudad viva como es Alcalá de Henares, para mantener un recurso arqueológico, un patrimonio que estuvo en peligro hace décadas y que afortunadamente ahora se va poniendo en valor, pero a la vez acercarlo a los vecinos y vecinas de Alcalá que son los propietarios de la ciudad y hacerlo también para que sirva como un recurso turístico. Complutum es la gran desconocida de la cultura, del patrimonio de nuestra ciudad y queremos conseguir ese doble objetivo, que lo conozcan todos los vecinos y vecinas de Alcalá y ya hemos avanzado en ese sentido con la Casa de Hipólitus, mejorando los accesos y con este proyecto de centro de interpretación, pero también que sea un reclamo más turístico para la ciudad. Unos datos muy buenos en este año, un 15% más prácticamente de viajeros que han pasado por Alcalá de Henares, un 7% más de pernoctaciones, más de 500.000 pernoctaciones en la ciudad y eso nos hace pensar en nuevas fórmulas y Complutum es una de ellas. Y una última reflexión, no quiero aburriros porque ya todo se ha dicho, el turismo, el debate sobre el turismo. En algunos sitios se empieza a considerar el turismo como algo que puede poner en peligro a las ciudades, como algo complejo de gestionar. No es el caso todavía de Alcalá de Henares ni lo va a ser. Para nosotros el turismo es fuente de riqueza, pero sobre todo también fuente de orgullo, de estar orgullosos de vivir en una ciudad que atrae, que llama la atención, en la que la gente que la visita pasa buenos momentos, el orgullo de sentirse alcalaino, de sentirse alcalaina, que está mirando hacia el pasado como es Complutum, pero sobre todo está mirando hacia el futuro con todo lo que queremos hacer unidos para lograr un Alcalá mejor. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos y a disfrutar de lo que nos espera y lo que tenemos preparado durante todo este día. Muchas gracias.